Hoy es un día alegre porque se ha producido la declaración como bien de interés cultural de la cuenca minera de Favero y es un gran día en primer lugar porque se trata de un paisaje cultural complejo con diversos enclaves pero que muestra muy bien cómo el hombre y la actividad minera ha transformado un paisaje. La ventaja que tiene este nuevo BIC de Favero es que nos permite estudiar y nos permite visitar la actividad minera en toda su complejidad, desde el sanatorio, el castillete, la sala de máquinas. Es realmente una suerte y además nos permite homenajear en cierta manera al papel que ha tenido Favero en la revolución industrial y la modernización de nuestro país. Invitamos a todos los que nos están viendo que este verano visiten esta nueva incorporación a nuestro patrimonio histórico-cultural que es la cuenca minera de Favero y les invitamos además que descubran este modo de vida, este sistema económico que es la cuenca de Favero. Además quiero destacar que esta es una de las primeras incorporaciones a nuestro patrimonio histórico de patrimonios industriales y además de patrimonios complejos, de sistemas complejos. No estamos declarando como bien de interés cultural un edificio sino un sistema patrimonial complejo incluyendo edificaciones e incluyendo también maquinaria. Vamos a proteger también la maquinaria que se conserva en Favero.